Hoy tenemos más de 9 millones de víctimas y nuestra tarea es justamente velar porque puedan acceder y gozar efectivamente de los derechos que la Constitución establece. Como todos saben, el Acuerdo de Paz es una apuesta por crear condiciones para garantizar la no repetición del conflicto y de esa manera permitir sentar las bases para la construcción de paz. Y ante todo implica garantizar los derechos de las víctimas. Antes de la firma del Acuerdo Final en el Acto Legislativo 01 de 2016, se le asignó a la Procuraduría la tarea de hacer seguimiento a los recursos y al cumplimiento de las metas del componente de paz del Plan Pluriano Antinversión. Esta delegada entonces tiene esa enorme tarea de hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos, pero asumió también una tarea que ya venía siendo y es el seguimiento a la implementación de la Ley 1448, que es toda la política pública de víctimas, para responder a las peticiones de los ciudadanos que buscan los servicios de la Procuraduría justamente para garantizar sus derechos como víctimas o sus derechos en el marco de la implementación de cualquiera de las normas derivadas del Acuerdo Final. Contáctenos a nuestra Línea Telefónica Nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co 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 www.procuraduría.gov.co